¿Lo hacemos en chileno o lo hacemos en internacional? ¡Chileo! ¿Con güe o sin güe? ¡Con güe! Johnny, la quinta está muy loca. ¡Saltando! ¡Chilo, chilo! ¡Cucumbia! ¡Oh, yeah! ¡Chileo! ¡Palmas! ¿Quieren bailar? ¡Cumbia! ¡Vamos a la galería arriba! ¡Cumbia! 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 ¿Dónde está la gente enamorada de la Quinta Vergara? A ver, lo que anda con su polola, su marido o su pata negra. ¡Arriba! ¡Palmita! ¡Palmita! ¡Eh! Somos indiferentes, pero a la vez en vida de gente que nos importa que nuestro amor sea verdadero. Hay una y otra vez que hemos discutido, pero en lo normal cuando se ama y pocas no he escrito tanto ruido. No sé que no es imperfecto, que no te digo a todo momento que te amo tanto, que eres la reina de mis deseos. Pero quiero que sepas que eres más, mucho más. Eres mi voz, eres mi fuerza, eres el beso que me das cuando despiertas. Ya sabes, eres mi sol. ¡La luna! ¡La luna! Eres la niña que me lleva a la locura. Lo eres todo para mí, mi razón. ¿De qué? De vivir. ¡Sigue! ¡Arriba! 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 ¡Arriba!